¿Cuáles son los maestros que se adeudan en el 2014, 2015 y 2016? Como ven ustedes, este es un problema heredado. Es un recurso federal que el Estado no tiene. Sin embargo, el señor gobernador dio instrucciones de que el día 15 de junio se pagaran esos compromisos, aunque son ajenos a esta administración. Es responsable de... aquí no se distingue. Sin embargo, por ahí hubo algún contratiempo en el pago y ya está el compromiso de que el día 15 de julio, a más tardar, se pague este sueldo. ¿A cuánto asciende lo que debe hacer? Es una cantidad importante, pero si este se va... no, no, es un adeudo heredado. Así que quiero que quede muy claro, es del año 2014, 2015 y 2016. ¿Y si se lo entendieron los maestros porque incluso querían venir a la capital a manifestarse para ver si les hacían caso? No, bueno, o sea, yo creo que se lo entendieron, puesto que nosotros estuvimos el lunes en Gómez Palacio. Yo el jueves hablé con los líderes de la sección 35 y quedaron en aceptarlo. Yo digo, ahora aquí hay voluntad del señor gobernador. Si duraron tantos años que no les pagó la administración anterior y hoy hay voluntad del señor gobernador de pagarles, pues yo considero que tiene que haber comprensión de las dos partes. Secretario, sobre el tema de los CENDIs, la desaparición de los CENDIs en Durango. Bueno, aquí no es una desaparición prácticamente, es una reestructuración que se está haciendo. Esto es un programa nacional, está en el artículo tercero de la Constitución, está muy claro que la educación inicial y la preescolar es obligatoria, al igual que la instrucción universitaria. Entonces aquí lo que hay que esperar nada más son las reglas de operación, son las leyes secundarias. No está muerto, no está desahuciado. En este problema yo les pedí que acudieran ellos a las mesas de trabajo donde estaban instalándose para efectos de trabajar las leyes secundarias, precisamente hoy a media mañana se va el subsecretario de Plenación y Administración con personal de la secretaría a la mesa que nos corresponde a nosotros como secretaría de gobierno del Estado de Durango. Y yo les pedí ayer a los maestros de la sección 44 que por favor ellos también hagan lo propio en las mesas que se abrirán para las secciones sindicales. Pero entonces es un hecho que se quita la educación.